La reaparición del campeón franquicia del Consejo Mundial, más que una pelea, se anticipaba como una sesión de sparring, pero lo que se vio en Hermosillo el sábado fue algo muy diferente. El gallo Estrada, sinceramente, decepcionó. Y la supuesta víctima, que no aparecía ante los 20 primeros del ranking en ninguna de las cuatro organizaciones más importantes, demostró ser mucho más de lo que se suponía. Bien, Archie Cortés no solo mostró agallas, valentía, también considerable técnica. Su jab repinqueteó sobre el rostro de Estrada toda la noche. Lanzó combinaciones que frecuentemente sacudieron la cabeza del gallo. Y, muy importante, implementó un excelente plan de pelea. En ese aspecto, aplausos para su esquina, específicamente para el Lacho Benistán. Pese al viento en contra, Estrada tuvo la gran oportunidad de definir el combate en el séptimo. Un round en el que pareció despertar de su letargo boxístico, llevándose por delante a Cortés. Pero tras los golpes al cuerpo, que provocaron la única caída de la pelea, su rival se incorporó. Le protestó a referir por un golpe en la espalda, queja que fue ignorada, y en definitiva llegó al final del round de pie. Pero quienes esperaban el locao para el siguiente round, se quedaron con las ganas. Más joven, bien preparado físicamente, Cortés se mostró bastante recuperado. Se la jugó golpe por golpe, probando que no estaba muerto ni mucho menos. Por su parte, el gallo ya usaba marcas serias sobre su rostro y preocupaba a sus partidarios. En el noveno, la intermitente agresividad de Estrada fue contrarrestada por el buen boxeo de Cortés, quien además, claramente, ganó dos de los últimos tres asaltos. En mi tarjeta, aún dándole algún round parejo al gallo, la victoria era de Archie y Cortés por la mínima diferencia. Uno de los jueces vio un punto de diferencia, pero a favor de Estrada. Bueno, comprensible, teniendo en cuenta la caída y algún round caritativo. Pero explicar que los otros dos anotaron 115 a 112, sellando la victoria unánime del gallo, bueno, lleva a la gente a hablar de las ubicuas coincidencias. Estrada peleando en su patio, la influencia del promotor mexicano, fundamentalmente que la derrota podía enturbiar el programado compromiso con el chocolatito. Los jueces tienen todo el derecho a defender sus tarjetas, pero los aficionados también lo tienen a interpretar los resultados. Los 18 meses de ausencia no son excusa para justificar la clase de performance que brindó Estrada. No es el único boxeador del mundo en volver después de un prolongado alejamiento. Pero en este caso, pese al COVID y algún otro problema, era lógico esperar mejor condicionamiento por parte de un boxeador de su talla. Vale el argumento que, en el último enfrentamiento con Chocolatito González, donde ganó en las tarjetas, pero no en la realidad, puede haberle pasado la factura, los golpes del rival. O, en este caso, en la pelea del sábado, que sobreestimó a Cortés, olvidando el viejo refrán en el boxeo de los rivales chicos. Si Juan Francisco Estrada no se pone las pilas, el 3 de diciembre puede terminar como muñeco al suelo en la conclusión de la trilogía con Román González.